Estamos sintomizando la frecuencia del gigante de los seminos en México y en México y en México y en México y en México no se sabe el mundo, levante la mano en unidad de divinas nacionales. ¡Gracias por ver el video! ¡Sintonizando la frecuencia del gigante de los sonidos en México! ¡Sintonizando la frecuencia del gigante de los sonidos en México! ¡Sintonizando la frecuencia del gigante de los sonidos en México! En esta ocasión saludamos al socio, saludamos a toda la gente, Latinx en esta noche maravillosa. Y bueno, hoy, en unos momentos más, sí señor, en unos momentos más, en unas horas, sí señor, nada más y nada menos que... ¡Guadalacó, Guadalacó! ¡Viva México! ¡Que levante la mano! ¡Los que levanten a la chiva rayada, se vuelan a la cara! ¡Guadalacó! ¡Sí señor, en unos momentos más, el mundo estará viendo a la chiva rayada, se vuelan a la cara! ¡Sí señor, y los de la América todavía no se despiertan tú! La neta, se quedan dormidos desde ayer, y la neta todavía no se despiertan, época madre. Pero bueno, pero bueno, vamos a hablar esta noche, sonidos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Solo quiero que me esperes un momento, no tardaré en llegar, yo quiero que tú comprendas... A Sáparatico y su hijo Ana, Santa Marta, a cantintel, y ahora, estar a tu lado y hablar, estoy seguro que todo... El tema se llama Cuando Vuelva Cuando Vuelva Cuando Vuelva Cuando Vuelva Se llama Cuando Vuelva Cuando Vuelva Asá para simularlo Cuando Vuelva Asá para Mari, Mari, Amoyo Asá para Valle, Yaki, 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 Yaki Para Misa Cuando Vuelva Esa noche vienen a acompañarme Asá para Marcela, Yelobito Y en Colombia El Sextete Internacional Esto es El Sextete Internacional ¡Vamos a ver! Asá para Panchito de la César Asá para Sar y el Simio Para Oscarini Para Oscarini Para Oscarini Yo quiero que tu comprendas Mi forma de amar Asá para Cristian Para Cristian de la Salsa Y el Vaquero de la Salsa Estoy seguro que todo se arreglará Cuando Vuelva Cuando Vuelva Hasta para Rossi, para toda la organización chiquiña Ya llegó el cadáver Se llama cuando vuelvas Hasta los amigos de Santiago, Juaxenco, la familia Fernanda La banda de los Miserables, hasta la victoria siempre La banda de la Meche Yo quiero que tú comprendas mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar Estoy seguro que todo se arreglará Se llama cuando vuelvas Hasta para todos los charbines y chiqui Cuando vuelvas Para todos los que ven los de Miravalle Cuando vuelvas Vamos los cazadores con el chiqui de Argentina Cuando vuelvas A Zabar Churras Se llama cuando vuelvas Cuando vuelvas Allí está para el socio Latin Kings A Zabar Churras A Zabar Churras Allí está bailando Allí está bailando A Zabar Churras Para Roque de Soya Salsa Hasta para Cristo del Señor de los dueños Solo quiero que me esperes un momento No trataré de llegar Yo quiero que tú comprendas Mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado El tema se llama cuando muer Estoy seguro que todo se vuelve a quedar Cuando vuelva, cuando vuelva Para toda la banda de la noche Calle General, Raya y Rosario Hasta la victoria siempre Cuando vuelva, cuando vuelva Ahí está para mí Y la chica se vuelve Súpera Súpera Manatón a la banda, yo quiero que tú compresas, Asá para Peñalí, Asá para Pablo de San Juan Arronza, No veo las horas de estar, para el hijo que nació, Por culpa del sonido, para Pequeño Tony de los Reyes de la Paz, Asá para Pablo, el moño, insoportable de la TNSS. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva. Se ha esperado mi ausencia, para olvidar. Solo quiero que me esperes un momento, no tardaré en llegar. Yo quiero que tú comprendas, mi forma de amar. No veo las horas de estar a tu lado y hablar. Asá para Pablo, el sabrosita, se llama cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva. Cuando vuelva. Cuando vuelva. Cuando vuelvas El pepino de la zaragosa Azá para Alexander y Cucucucu Mario de la Chosa Se llama Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Azá para el payasito que tuyo Se llama Cuando vuelvas Cuando vuelvas Azá para el payasito que tuyo De parte de Cano con mucho cariño Cuando vuelvas 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 Melaní Melaní Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Saludar a toda la gente Que hoy En este lugar Nos está acompañando De diferentes lugares Nos está viendo el mundo Estamos transmitiendo A través de nuestras redes sociales Estamos transmitiendo el mundo La gente que hoy 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 En esta ocasión nos está viendo De diferentes lugares Estamos para la maquina Fuentes Para el espíritu Para Jesús y Julio De parte del Galán Le damos un saludo Afectuoso Para toda la organización ¡Vamos a esta ocasión! En este 40 aniversario En este 40 aniversario En este chato Rodrigo Dete Tulis Juanito Morrego Iván Sop Piché Poncho Pachucuco Chino El Monjarra Pichibain Laurita y Carmen Hoy Queremos agradecer a esta mano Que nos hayan hecho come bose Invitarnos un año más A ese lugar Quiero saludar a toda la banda de la Colonia Pensil que hoy nos acompaña, la gente de Santa Julia, la gente de la Colonia Argentina, la gente de la Unidad Negaria, hoy esta noche Sonido Cóndor, vamos a bailar el tema se llama. Esa es salsota para gente grande, hoy se lo quiero dedicar, para quien, para el cano, de la terapia de la familia Sánchez, para Pichi, hasta el cielo, hoy de parte del Sonido Cóndor, el gigante de la Colonia Argentina, vamos a bailar el tema se llama salsita en Francia, hoy esta noche para mi amigo Dani, la banda Changa Junior, para el hijo del barri, esta noche. Salsita para que te vean 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 Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. Y pensí, de la parte del jamón, o mirad a las hermosas. ¡Viva la pañaba este bien! ¡Viva la pañaba este bien! ¡Viva la pañaba este! ¡Azá para el perdido de Aragón! ¡Viva la pañaba este bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Petro Petitca. No vale la pena. Y la verdad es que hoy recuerdo. Que yo fui solo un pasatiempo. Ya llegaron los amigos de Salsa Espectacular. Y la verdad es que hoy recuerdo que yo te adoro y te he idolatrado. Y la verdad es que hoy recuerdo que yo te adoro y te he idolatrado. Y la verdad es que hoy recuerdo que yo te adoro y te he idolatrado. Y la verdad es que hoy recuerdo que yo 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 rec Ya presentes con la escogida en Argentina Oye, lati, lati, brothers, brothers Vámonos ahora, el Catrina Flaca Ermita Zaragoza ¡Aza para el vampiro! No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, yo fui solo un pasador Para Club Zafiro y Rumba No vale la pena, no vale la pena Amor desechable mamá, de mentiras llenas No vale la pena, no vale la pena Ahora tengo un nuevo amor Y no es una cualquiera No vale la pena, no vale la pena Amor desechable, de mentiras llenas Ay, no, 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 no vale la pena La gente de San Pedrito de Cieloca Ay, no, 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 no vale la pena ¡Gracias por ver! Al recordar tu promesa se me parte el corazón Siento allá muy dentro de mí la fría y dura soledad Dejaste mi alma troncheada por la cruel desilusión Y ahora mi único anhelo es que vuelvas muy pronto a no saber de ti Antes que nada queremos agradecer a toda la unión Las organizaciones de Unidas queriendo el buen comportamiento Para que las autoridades le sigan dando el permiso Para que sigan haciendo los eventos Sí señor Hoy quiero agradecer a todos Sí señor de Sonido Fondo queremos saludar a la madrina Mayra Hoy en esta noche Demiamos un saludo para la dueña del kiosco Morisco La madrina Mayra Un saludo para Johnny Para el pincel la pura banda del rincón Hoy de parte de Sonido Fondo Para todas las cosas que le dan Para toda la banda Para la madrina Mayra y su hija Sí señor Para Lalo y los reyes de la cumbia Vámonos para todos los clubes de baile Esta noche de parte de Sonido Fondo El tema nos dice Escucha mi guaguaguaco Esta noche para Nueva Inversidad Para Drumgas Cabelito Para Celeste y Leo Las chicas 33 Para Memo Connosos El tema nos dice A ustedes Vámonos a las aranciones Vámonos a las aranciones Oye, 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 guaguaco Patricua Oye, mi guaguaco Que bien lo digo yo Cantando este guaguaco Que tiene cadenzo y son Y sabroso lo traigo yo Escuche Vámonos para las manos de la Tres A esta linda inspiración Que traigo del corazón Y se llama Oye, 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 mi ritmo africano Oye, mi ritmo africano Te lo canto Porque soy tu A sabana, chava O con or Oye, mi ritmo africano Oye, mi ritmo africano Te lo canto Porque soy tu hermano Oye, mi ritmo africano Oye, mi ritmo africano Oye, mi ritmo africano Vámonos a las aranciones Vámonos a las aranciones Tiene cadenzo y son Y sabroso lo traigo yo Sabroso lo traigo yo Sabroso lo traigo yo Yo nací en el monte adentro Yo nací en el monte adentro No, no, no Toda la banda sin vida nos hemos Oye mi hua guanco, oye mi hua guanco, oye mi hua guanco está sabroso, oye que rico lo canto yo Oye mi hua guanco, como lo traigo yo, que salga el sonido para que monte adentro, yo lo canto muy sabroso Oye mi hua guanco, como lo traigo yo, que salga el sonido para que rico lo canto yo Salsa, aza para el hijo del barrio, aza para la chica mamé El huevo antón que tiene cadencia y son y sabroso lo traigo yo Escuchen con atención a esta linda inspiración Que traigo del corazón y sabroso lo canto yo Oye Cuba, oye mi ritmo africano Yo te lo canto porque soy tu hermano Oye Cuba, oye mi ritmo africano Yo, 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 yo Yo soy tu hermano Oye bien lo digo Cantando este huevo antón que tiene cadencia y son y sabroso lo canto yo Vámonos ahora Axel de Moreno Para el Sipi Aza para el Perito, para Duy Aza para Guero Aza para Alex Coby Aldo Daris Para el Perito, el puerto riqueño Oye mi hua guanco Oye mi hua guanco Oye mi hua guanco Oye mi hua guanco Que monte adentro Yo lo canto muy sabroso Oye mi hua guanco Oye mi hua guanco Oye mi hua guanco Para Carlos San Borano Oye mi hua guanco Sube el pareja. Hasta para el cadáver. Hasta para el cadáver. ¡Salsa! Échale, échale. Vámonos a la segunda ritmo ganadiense. Hasta para Freddy y Angel. Para Cura Smith. ¡Oye mi guagua! ¡Escucha el sabor de mi huevo! ¡Azá para Juan! ¡Y la 425! ¡Oye mi guagua! ¡Como no caigo yo! ¡Se llama! Aza para Perra y la banda de Négex 5 La banda de San Buenaventur Aza para El Lacha La banda de San Buenaventur Aza para El Lacho de San Buenaventur Aza para los Reyes Gratinos Como los Daigo Aza para Los Aigados De jorge, de franza, de franza, de franza Aza para El Lacho de San Buenaventur Aza para El Lacho de San Buenaventur Oye mi Huayuancó Como los Daigo Oye mi guaguacón, como lo traigo yo Oye mi guaguacón, se llama Oye mi guaguacón Azopla al perdido de Aragón Oye mi guaguacón, como lo traigo yo Oye mi guaguacón, como lo traigo yo Oye mi guaguacón, como lo traigo yo Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Antes que nada, hoy la verdad, despedimos a todo el público Si ustedes se dan cuenta, pues son las 3 de la mañana Todavía hay más música para rato Viene, se dan cuenta, sí señor Exacto, allá viene el sonido sonido, amigo Viene, regresa el sonido, cóndor, o sea que eso va para largo Solamente les pedimos que tengan ustedes un buen comportamiento Hoy, hoy, hoy quiero pedirle a todos los que le baile Esta es la música de Somos Uno Que hoy les va a presentar el sonido cóndor Uno de los seminarios que hoy les quiero presentar para ustedes Para todos los que le baile Para que se diviertan, para que baile Para que gocen Para todos los monotoxistas de unidad Para Tico y su hijo Alan Siempre con el gigante de la Colombia Argentina Solido cóndor Para la gente de Santa Marta Para los comandantes de la salsa Para los conceses de Santiago a Cagualtepec Allá nos vemos en enero Para el torero Para la amiga tímida de Culhuacán Que hoy está presente para la noche en Acapulco Para la chica Tuxi Pop Esta noche nos dice así Esta es la primera variedad de esta noche A cargo de los clubes de baile Hoy ya se está colocando El maestro Oscar de Tacubaya Vaya, vaya, vaya Aquí llegó lo tuyo mi amor Porque ahora sí te voy a olvidar No derramo ni una lágrima más Aún... Hasta para soleros latinos Tus mentiras me han causado dolor Para mi que le pases descanse Hacerme sufrir Oye A tu lado nunca he sido feliz Y es por eso que ahora mismo me iré Se llama... Se llama... Se llama... Hasta aquí llegó tu historia mi amor Este adiós será mi punto final Te prometo que ya... Estás bailando con el sonido Porque lejos de tu vida me voy Este amor ha sido pura ilusión Y pensar que con el alma te amé Como un niño el corazón te entregué Y hoy me pesa todo lo que te di Se llama... Se llama... Más que partir... Para el maldito... En brazos de otro querer No me queda ahora más que partir Para el vayasito capullo Que otro querer Oye Oye Aza para el titi Aza para el titi Aza para el netote Aza para el titi 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 Te prometo corazón Recordando al difunto Al difunto Te prometo que ya no me verás Oye mira tú Fuiste mala Tu fuiste mala Y traicionera Aza saludo Aza saludo Aza Llorando ni una lágrima más Con amor se paga Pero fue una ilusión Ahí viene el piano Ahora ya no quedan Ahí viene el piano Llorando ni una lágrima más Y chicharrones en la cara Si llorarás cuando sepas que vengo de frente Hermes man, yo me acrante Sube irreverente Y llorarás Puesto que ya no me verán Llorando ni una lágrima más ¡Súbe irreverente! ¡Dilo, Lourido! ¿Quién viene ahora? Digo que... Mira que la monestación No, esa mujer era mala Mala, me di cuenta que no Me destrozó el corazón Pero... Mira que bonito el sesgo ¡Escucha! ¡Azá para! ¡Azá para! Pedí mi amor No lo vas a... ¡Darian! ¡Darian! ¡Azá para! ¿Azá para el set? ¡Darian! ¿Ven? ¡Ven! D ¡Azá por! ¡Pá的 vino! ¡Ven! Para Cochipuervo, para el Lomito A Zábaliz Gonzalo A Zábaliz Gonzalo A Zábaliz Gonzalo Te di mi vida, te di mi amor No lo valoraste, me pagaste con traición Me refugié en esta... Rocío Sánchez Azuara Oye pero que pinche puto es ahora Como Alcancito Recuérdenla Para Martín Macedo Te di mi vida, te di mi amor No lo valoraste, me pagaste con traición Me refugié en esta canción Con Hermes Man, yo may llora que el trombón Contigo Contigo A Zábaliz Gonzalo A Zábaliz Gonzalo Azul y Rosa Pérez Sabrosita Chava O'Connor La Chaparrita Luisa Pero ya no me verán Llorando ni una lágrima más Ni una lágrima más Pedí mi vida, pedí mi amor No lo valoraste No lo valoraste, me pagaste con traición Me refugié en esta canción Azal Saludo para los Nieves Choma y Llora De la Cuarta De la Cuarta Para Jessas Junior Para Giovanni Organización Camisas Blancas San Juan de la Cuarta Se emociona por nosotros Súbete Súbete Del momento Ella no me verá Llorando ni una lágrima más Ni una lágrima Por ti lloraré Aunque me parta el alma Y ahora, ya Yo no tengo cámar Del momento Ella no me verá Llorando ni una lágrima más Me engañaste como un niño Yo no las quiero ver delante A Záparo la famosa Julia Los globos se acorran No hay ni una lágrima más Adiós, 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 te digo, play, bye Más música para ustedes hoy Esta noche por parte de Gigante de los Unidos de México Con ustedes y para ustedes Vamos a enviar ese siguiente tema para ustedes Sí, señor